Música Hemos venido porque los amamos y no solo traerles de repente un juguete sino queremos también dejarles un mensaje de parte de la sociedad quien sabe que estos niños más adelante si crecen en este camino del Señor quien sabe pueden ser unos misioneros para que se vayan a otros países y cada uno de ustedes manténganse firmes en donde Dios les apuesta entiende que mira cuantos pueblos cuantos niños cuantos de las comunidades nativas para ganar un día te recordarán esos niños un día te recordarán esos hermanos nativos dirá hubo un pastor allá que nos llevaba el Evangelio la palabra del Señor Música 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 Música